Hoy el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas se llenó de fiesta. Gran cantidad de personas acudieron al Parque Central con el objetivo de unirse a este gran festejo. Veamos la siguiente nota que hemos preparado al respecto. Buenos Aires de Punta Arenas es el cantón con más territorios indígenas del país. Quienes viven aquí y son indígenas se sienten orgullosos. Me encuentro feliz de ser indígena porque todos somos indígenas nosotros. Yo más orgullosa de ser indígena y que yo oía las historias que mi abuelita nos contaba y no se me olvida. Para quienes no conocen el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, el alcalde de este cantón, José Rojas, lo explica muy bien. Bueno, Buenos Aires es un cantón donde se siembra piña, donde hay las culturas indígenas, tenemos varios territorios indígenas, donde tenemos una colonia importantísima de chiricanos que vinieron hace mucho tiempo desde el sector de Panamá, que nos trajeron muchas tradiciones. Es un centro muy tranquilo, pasivo, la gente culturalmente es muy pasiva. Y eso es Buenos Aires, eso es Buenos Aires. Ha hecho falta esa unión y esa mezcla de culturas para cada día estar sentiendo mejor. Cada poblador está orgulloso de sus raíces. Aquí nací, aquí en mi tierra. ¿Cómo diría usted que es Buenos Aires? Ya, ya antes eran pobres, pero ahora yo veo que ya está poblando más de gente y estamos bien. Buenos Aires es el cantón número 3 de la provincia de Punta Arenas y la número 4 en extensión territorial del país, que incluye 9 distritos. Bueno, y aquí montados desde Tornado, este lindo caballito que nos facilitaron, pues les queremos informar que hoy en Buenos Aires de Punta Arenas se celebraron 76 años y con muchísimas actividades tradicionales. Los colegios precisamente se lucieron hoy con diferentes ranchos. Veamos la siguiente nota. Este 29 de julio, el Parque de Buenos Aires se llenó de actividad para conmemorar los 76 años de fundación. Los colegios se unieron al festejo de una manera muy particular, con ranchitos donde se resaltó el ser campesino. Este, por ejemplo, es del Colegio Yolanda Aureamuno de Volcán, donde se esmeraron por tener una cocina campesina. Lo que representaban a nuestros pueblos en los tiempos pasados, nuestros abuelos, y de ahí hoy queremos que la gente se dé cuenta qué era lo que era vivir en tiempo pasado, la manera de cocinar con leña, que las mujeres picábamos la leña para poder cocinar. Los maridos se iban al campo a traer la madera, a la leña y a trabajar y a cosechar lo que se comía en ese entonces. Ahora todo es producido casi con químicos y de todo. Esta fue una de las actividades que se organizó por parte de la municipalidad. Los que están de frente al parque, a la parte del parque, son indígenas. El que estamos observando acá es el de la comunidad indígena de Ojarraz. Y los otros son hogares bonaerenses que han confeccionado a los muchachos de secundaria. Hay que felicitar inmensamente a los muchachos de secundaria, a los profesores. Anoche durmieron aquí. A las 12 de la noche había profes aquí, yo a las 5 de la mañana todavía estaban aquí. Increíblemente el trabajo que están haciendo. Hubo una caminata por las principales calles de la ciudad. Un acto protocolario para agradecer al pueblo. Y mucha música. También se dio gallo pinto a mil personas. Una cantidad grande, estamos con más de un bulto de arroz, más de un bulto de frijoles. Varios litros de aceite, que también nosotros estamos comercializando la marca de aceite castellano. Varios litros de salsa vegetales, que es la tipo inglesa. ¿Lo hicieron aquí mismo? Sí, aquí se trae, bueno, preparado lo que es la picadura, la verdura, la cebolla, la gente de momentos y de leites, que es el, los cocineros de nosotros, el catering que nosotros contratamos acá. Trae todo, digamos, el arrocito previamente preparado pero blanco, los frijoles cocinados previamente pero solitos. Y aquí lo que se hace es mezclar toda la picadura y darle ya lo que es el sabor y la sazón. Bueno, porque de ahí, todo ese montón de actividades bonitas que se hacen, de ahí, es bonito, digamos, todas esas actividades, folclor y recordar cómo vivían la gente de antes, bueno, a mí me gusta mucho. Esta actividad fue destacada por autoridades como el diputado Olivier Quiménez. Quiero felicitar a la municipalidad, a la organizadora de este 76 aniversario del cantonato. Hoy ustedes están celebrando con ahínco, con ganas, con ganas de hacer las cosas bien. Veo una serie de ranchitos que representan lo autóctono de este cantón. Ya los estoy observando, hay mucha alegría, hay diferentes kioscos donde están exhibiendo la cultura propiamente indígena aquí de varios grupos indígenas y también veo la gente del pueblo motivada participando. La población estaba contenta este 29 de julio en Buenos Aires donde se vivió más que una fiesta. Gracias por venir y participar en lo que estamos celebrando hoy. Actualmente en Buenos Aires viven 45 mil personas. Bueno, de esta manera y de una forma muy particular, hoy los bonaerenses celebraron sus 76 años de fundación. Precisamente como lo vimos en las imágenes, gran cantidad de personas acudieron al llamado de la Municipalidad de Pérez de León y las diferentes instituciones también se unieron a este gran festejo.